¿Cómo lo hemos hecho? Pues con Lego Joder Ese es un coche teledirigido ¿Y nosotros vamos a hacer el mismo que ellos? No ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Rubel! Ah, ¿qué? ¿Qué? ¡Rubel! Ah, ¿por qué eso? Se mueve adelante, atrás y a los lados ¡Ey, esto es muy malo! ¡Para atrás! ¡Para atrás!